Segunda de Corintios capítulo 12 del 7 al 9 dice en el nombre de Jesucristo y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne diga un aguijón en mi carne un mensajero de satanás que me abofete para que no me enaltezca diga para que no me enaltezca desmedidamente sobremanera dice respecto a los cuales cuantas veces tres veces he rogado al señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo dígalo conmigo para que repose sobre mí el poder de cristo hace más de 35 años yo prediqué mi primer mensaje sobre la adversidad y yo lo titule las ventajas de la adversidad pero yo no sabía por las adversidades que yo iba a pasar en estos últimos 30 años y doy gracias a dios porque he aprendido que dios tiene algo para cada uno de nosotros en la adversidad hablemos de la adversidad de nuestros días los días de hoy alguien ayúdeme a la niña a sentarse por favor gracias en la actualidad el mundo está confrontando todo índole de adversidad todo tipo de adversidades dificultades económica rebeldía en los hijos en las casas quizás otros sufren trastornos emocionales algunos han sufrido abandono infidelidad problemas de salud gente a que ha llegado a la casa y se han encontrado abandonados eh la pareja lo dejó su pareja los dejó eh infidelidad todo tipo de cosas la adversidad tiene muchas formas eh la adversidad viene en muchas paquetes pero sabemos que tarde que temprano tal vez tú no necesitas este mensaje hoy pero la adversidad viene buscando tu dirección si usted ha pasado por alguna inversidad alguna adversidad diga gloria a dios si usted no la ha pasado reserve su gloria a dios pero viene la adversidad viene el tiempo difícil va a venir alguien diga gloria a dios algunos creyentes cuando reciben la adversidad se desploman los he visto a través de los años se desploman bajo la presión de la adversidad viene la adversidad y y sienten un espíritu de cuitear como dicen los bilingües los chicanos de cuiteo de de dejarla de entregar la toalla de quitarme los guantes de quitarme las botas pero yo quiero que usted entienda mi hermano querido que cuando eh usted recibe una adversidad y mucha gente se resiente mucha gente se aparta de dios cuando viene la adversidad la gente hay gente que se resienten con dios y le dicen tú no sabes lo que tú estás haciendo se molestan con dios no entendiendo que la adversidad tiene un propósito definido en tu vida el propósito mi hermano querido tiene tiene algo hermano querido que que te levanta que te fortalece la adversidad tiene algo que no tiene no hay ninguna vitamina que te la pueda dar ni siquiera la vitamina t tacos tostadas tamales tracoyo tostadas aluja tostadas no nada de eso adversidad carga o puente otros confrontan la situación hermano querido eh las situaciones semejantes pero pero reaccionan de otra manera la misma adversidad le puede tocar a una persona y esa persona reacciona completamente diferente esa persona aprende a a buscar a dios aprende a acercarse a dios aprende a decir en vez de estar bochinchando y llamando por teléfono y y gritando y chillando ay 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 se ponen a orar y se ponen a yunar y declaran declaran la promesa de dios y le leen la biblia a dios sacan la biblia y le dicen señor tú dices en tu palabra no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan oh yo quisiera que alguien me ayudara hoy aleluya amen pero ahí hay gente que se da de baja hay gente que usted los perdió por varias semanas varios meses hasta que alguien y después y después el pastor no me atendió el pastor no me habló el pastor no me esto no me tú no sabes que jehová es mi pastor Aleluya Cuando tu pastor físico te falla El espiritual nunca Mi papá nunca me falla Él nunca me falla Puede que él no llegue cuando tú quieras Pero él llega a tiempo Puede que él no llegue cuando a ti se te venga la situación Pero él va a llegar justo a la hora Que tú necesitas que él llegue Y mientras más tú le alabas En medio de la adversidad Más rápido él llega Mientras más chilla Como le dijo a la mujer Señor aligérate que mi hermano Está enfermo Y ella dijo ok Después le dijeron está muerto Lo enterraron Está bien señor Si tú hubieras venido mi hermano no hubiera muerto Él no esperó dos días No esperó tres días Esperó hasta el cuarto día Porque había una enfermedad Que a las 72 horas Amén Era que se sabía que estaba verdaderamente muerto Y él no quería llegar Amén Hasta que no estuviera bien muerto Lázaro Tal vez Tal vez él no llegue hasta que tu situación Está bien muerta Tal vez él no llegue hasta que Hasta que tú no digas Ya no tengo nadie Ya se me acabaron los prestamistas Se me acabó el banco Se me acabaron los cheques La tarjeta está rebotando Amén Y entonces es que el Señor Decide llegar Después que se te acaban todos los recursos Y hay gente aquí Que Dios Dios está preparándote para algo Cuando tú salgas de aquí Hermano Llévate este mensaje contigo Porque la adversidad viene La adversidad viene Toca a tu vecino y dile La adversidad viene Es mejor que estés preparado Nadie quiere hablar ¿Qué les pasó? Aleluya La adversidad viene Alguien diga Gloria a Dios Amén La adversidad puede ser entonces Para muchas personas Una carga Y para otras personas La adversidad Es sencillamente Un puente Un puente para una relación Más íntima con Dios Un puente para Yo acercarme a Dios Más ligero Oh mi hermano querido Yo quiero que tú entiendas Que Dios Tiene una manera Y nos enseña En su palabra Que el poder Y la bendición Que hay en la adversidad La vida del apóstol Pablo Hemos hablado varias veces La semana pasada Estuvimos hablando Un poco sobre él Cuando él dijo Estoy seguro ¿Cuánto están seguros? Aleluya Pero el apóstol Pablo Es un hombre Es un modelo bíblico Digno de imitar Y la vida del apóstol Pablo Nos demuestra Que la adversidad Puede ser un puente Hacia una relación estrecha Con Dios Tú quieres a Dios Bien cerquitita de ti Abraza la adversidad Que él ha permitido Que venga a tu vida Porque déjame decirte Nada viene a donde ti Sin permiso a Dios Si tú eres un hijo de Dios Lavado en la sangre Del cordero Arrepentido de tus pecados Bautizado en el nombre de Jesús Tu nombre está escrito En el libro de la vida No hay prueba No hay lucha No hay circunstancia Que no venga a ti Directamente con el permiso De Dios Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Amén En segunda de Corintio Encontramos dos capítulos El once Y el doce En los que mencionan detalles Sobre lo que es la actitud Cómo se recibe Y cómo se Uno lidia Con estos tipos de situaciones Estas adversidades En el capítulo once Verso Del veintitrés Al treintitrés Hay una escritura Y si ustedes me ayudan Yo convierto esto Si ustedes se callan Yo lo convierto En un estudio bíblico Y me alargo un poquito Pero si ustedes me ayudan Lo cortamos Aleluya Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Segunda de Corintios Once Veintitrés Dice Son ministros de Cristo Como si Si estuviera loco Hablo Yo más En trabajos más abundantes Mire Mire la La adversidad Del apóstol Pablo En trabajos más abundantes En azotes Sin número En cárceles Más En peligros De muerte Muchas veces De los judíos Cinco veces He recibido Cuarenta azote Menos uno Tres veces He sido Azotado con vara Una vez Apedreado Tres veces He padecido Naufrago Una noche Y un día He estado como Naufrago En alta mar En camino Muchas veces En peligro En peligro De ríos En peligro De ladrones Peligros De minación Peligros De gentiles Peligros Entre falsos Hermanos Peligros En el mar Peligros En el trabajo Y fatiga Y en muchos Desvelos En hambre Y en sed Y en muchos Ayunos En frío Y en desnudez Y además De otras cosas Lo que Sobre mi Se agolpa Cada día La preocupación Por todas las iglesias Quien enferma Y yo no enfermo A quien se le hace Tropezar Y yo no me Y yo no me Indigno Si es necesario Gloriarme Me gloriare En lo que es De mi Debilidad El Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Quien es bendito Por los siglos Sabe que no miento En Damasco Oiga bien El gobernador De la provincia Del Rey Areta Guardaba la ciudad De los demasenos Para prenderme Y fui descolgado Del muro En un canasto Por una ventana Y escapé De sus manos Este es el apóstol Pablo Un hombre Poderoso De Dios Que en un momento Venía un demonio Siguiendose Y él le da vuelta Y le dijo Demonio Sal de ella Lo están bajando Colgado En una canasta Hay veces Mi hermano querido Que tú tienes poder Para pelear La buena batalla De la fe Hay veces Que saliste De un culto Al rojo vivo Y puedes echar Al diablo Al infierno Amén Con una pistolita De agua Amén Pero hay veces Mi hermano Que te tienen que bajar En una canasta Hay veces Que tienes que Amén Humillarte Y decir Señor Aquí estoy Amén Estoy débil Necesito tu fuerza Necesito tu ayuda Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios Amén Todas esas adversidades Sin embargo En Filipenses Capítulo 3 Y el verso 8 Él da el síntesis Oiga bien Él sincetiza Sus sentimientos Al respecto Diciendo que Tanto Lo que él haya sido Y logrado En el pasado Como lo haya experimentado Lo considera Pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Mira lo que dice Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdidas Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi hermano Cuando usted Conoce a Cristo Jesús Cuando usted Entra en el conocimiento De quien es Él Dice mi Señor Por amor del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por Basura Para ganar A Cristo Dice Y ser hallado En Él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es Por la fe de Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe A fin De Conocerle Diga conmigo A fin De conocerle Amén Y el poder De su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser Semejantes Deja Él En su muerte Alguien diga Gracias a Dios Por las dificultades Gracias a Dios Por los problemas Si no se los das ahora Se los vas a dar después Amén Pero es tiempo Es bien importante Que le des gracias a Dios Por todas estas adversidades Gracias a las dificultades Y gracias A estas adversidades El apóstol Pablo Aprendió varias cosas Y esto es lo que yo quiero Que nos sueste el mensaje Ahora Él aprendió Varias cosas Y en cada situación Que tú enfrentas Vas a poder crecer Vas a poder Aprender algo Alguien diga Yo quiero aprender El otro día Mi esposa me dijo Estoy orando por paciencia Y después dijo No, no, no No estoy orando Sorry Tacha eso No estoy orando por paciencia Aleluya Porque la Biblia dice Que la tribulación Obra Paciencia Sobre el que está orando Por paciencia Recibe tribulación Aleluya Todo lo que no pudiste Soportar en casa Todo lo que no pudiste Soportar con tu mamá Y con tu papá Todo lo que no pudiste Soportar con tus hermanos Se va a poner peor la cosa Aleluya Cuando llegue el momento Te vas a dar cuenta Mi hermano querido Que la tenías muy bien Alguien diga Gloria a Dios Pero Pablo aprendió Número uno Él aprendió Que podía tener contentamiento En medio De la adversidad ¿Tú sabes lo que es eso? Tener contentamiento Ustedes dicen Reírte Sonreír Estar contento Que la gente te mire En la cara Y tú Y tú estás pasando Una prueba Y todavía Pasas por ahí Gloria a Dios Hermana Gloria a Dios Mi hermano Gloria a Dios Mi hermano Gloria bendito Jesús Que bendición Y ahí estar Alabando al Señor Amén Él aprendió Que tener contentamiento Se puede tener contentamiento En medio De la adversidad Filipenses capítulo 4 Y el verso 11 No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera sea Mi situación Yo quisiera Que un cristiano Aquí pudiera decir Lo mismo Amén Contentarme Cualquiera sea Mi situación Sé vivir Humildemente Alguien ayúdeme Sé vivir Y sé tener Abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Yo siento una ola de fuerza Que está atravesando Esta congregación Hay una ola de fuerza Que está Amén Como es que una hermana Amén Empeleando Células cancerosas Que ya Dios La ha sanado Puede llegar a la iglesia Y que Y danzar Y brincar Mientras tú te ahogas En un vaso de agua Es una relación Tú puedes tener Contentamiento En medio de la adversidad Alguien diga Gloria a Dios Pablo aprendió Que podía experimentar La fortaleza Sobrenatural De Dios En su debilidad Explicó su debilidad Oiga bien Él explicó Que su debilidad Permitía Amén Que el poder Del Espíritu Santo Trabajara en él La debilidad Que él tenía La situación Que él tenía Segunda de Corintios 12 Y para que la grandeza De las revelaciones Oiga bien No me exaltase Desmedidamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Oye hermano querido ¿Por qué será Que Dios Te dio ese aguijón? ¿Por qué Será que Dios Me dio El aguijón Que me dio? Alguien Alguien que tenga Un aguijón Levante la mano Si usted tiene Un aguijón En la carne En su espíritu En sus emociones Levanta la mano Porque el que No levanta la mano Es porque está muerto Aleluya Todo el mundo Tiene un aguijón Yo no Yo no tengo ¿Por qué estás aguitado? ¿Y por qué estás Hermano querido Achicopalado? ¿Por qué estás down? ¿Por qué estás Más o menos? Aleluya ¿Por qué no pudiste Brincar y saltar Y danzar esta noche? Aleluya Tú necesitas Amén Que entender Que ese aguijón Es un mensajero Amén Que Dios permitió Que viniera De parte de Satanás ¿Por qué? Porque si todo Estuviera perfecto En tu vida Todo estuviera Grandioso En tu vida Todo estuviera Fabuloso En tu vida Tú pensarías Que es culpa tuya Todo eso No entiendes Que es la misericordia Y la gracia Y la bendición Y el amor de Dios Y la paciencia Que Dios ha tenido Con tu cabeza dura Amén Él te ha tenido Paciencia contigo Él ha estado Trabajando contigo Que tú no vayas a pensar Que eres tú El de la situación Sino que es Dios El que te ha dado Aleluya El contentamiento Es Dios Hermano querido Que ha mandado Y ha permitido Ese aguijón Que vino De parte De Satanás Mmm 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 Wow Para que no me enaltezca Es para que no andes orgulloso Por ahí Aleluya A mí Mira A mí no me molestan Los tacos altos Después que a la hora De danzar Los puedas soltar Y echarte tu danzada Y bendecir a Dios Si tú estás así No puedes No puedes darle al Señor Lo que Él Aleluya Un brinquito No puedes ni siquiera Dar un brinquito Suelta Suelta zapato Suelta Aleluya Porque es hora Yo quiero que tú entiendas Amén Que las pruebas que vienen Las luchas que vienen Aleluya Es un mensajero Que viene Pero nosotros tenemos Poder Sobre todo Ataque del enemigo Alguien diga Gloria a Dios Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Tú debes darle Gracias a Dios Que tienes problemas Porque algunos Si no tuvieran problemas No estuvieran en la iglesia Aleluya Amén Si tú tuvieras Un montón de dinero En el banco Aleluya Si tú tuvieras Peachy cream Peachy cream Tú sabes Tú sabes Todo estuviera Tú sabes Bien Hunky dory Como dicen los americanos Todo estuviera Peachy cake Aleluya Algunos de ustedes Algunos vienen a la iglesia Porque quieren escaparse Del infierno Gracias a Dios Que yo vencí eso Hace 40 años atrás Aleluya Yo no solo quiero escapar Del infierno Yo quiero traer El reino de los cielos Aquí A esta tierra Porque allá arriba Mi hermano Hay una bendición Allá arriba Hay una sanidad Para ti Y el reino de los cielos Sufre violencia Y solo los violentos Lo arrebatan Alguien diga Gloria a Dios Amén 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 También el apóstol Pablo Aprendió Amén Cual era la fuente Que suplía Todas sus necesidades ¿Sabe? ¿Sabe? Que a veces nosotros Pensamos que Somos nosotros Lo que Suplimos Tú sabes Recibimos un buen cheque Y a veces pensamos Man I got it baby No sabes Con una visita Nada más al doctor Aleluya Amen Un huracán Me acuerdo Estando en Florida Cayó una Un granizo Un granizo Eran bolas Como de Como limones Así Inmenso De hielo Y todo el mundo Afligido Con sus carros Ay señor Esa gente Que pasa siempre Brillando Y limpiando Y Ay señor Pa 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 Y no pasaron Ni cinco minutos Pa 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 Quedó Las aseguranzas Y ay Se me olvidó Pagar la aseguranza Ahora Ahora ya no es el deducible Nomás los quinientos Ahora es Hay que pagarlo todo ¿Sabes qué mi hermano querido? Cuando tú Cuando tú entiendes Que Dios es el que suple El apóstol lo dijo Él lo dijo En Filipenses 4 19 Mi Dios Yo creo que era salvadoreño Era salvadoreño ¿De dónde era? Miró pues Mi Dios pues Ay Yo quisiera que alguien 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 que ha pasado por Alguien que sabe lo que es Recibir Entender que Dios es el que suple todo Yo quisiera que tú me ayudaras a leerlo Mi Dios pues Suplirá Todo Lo que os falta Conforme A sus riquezas en gloria Ay Cachita El apóstol Pablo aprendió Que todo lo que él recibía Lo recibía de Dios ¿Sabes por qué alguna gente Son rápidos para dar ofrenda? Y ofrenda grande Digo Hay gente que dice que una ofrenda De mil dólares grande Yo acabo de recibir una de nueve mil Allá en Perú Una hermanita Que tiene dos ollitas allí Haciendo, cocinando Y para ella no No es difícil Hermano Dígame Nueve mil pesos Yo dije hermana Pero quédese Yo mismo le dije Quédese con algo de eso No sé qué Me dice Todos los días Dios me suple ¿Habrá alguien así aquí? Que todos los días Dios te suple ¿Sabes por qué se te hace difícil? ¿Por qué? Mi hermano querido Porque tú no entiendes Que el que suple todo Es Dios Tú piensas que el sudor tuyo La fidelidad tuya La rectitud tuya Tus dones y tus talentos Te suplen Hay gente aquí hermano Bien poquita educada Y hay gente que está muy educada Pero desde los educados Hasta los no educados Desde el que lee Hasta el que no sabe leer Si tú aprendes Que el que suple todo Es nuestro Dios Tú estarías bien contento esta hora Tú estarías bien alegre esta hora Como el apóstol Pablo Él sabía que Dios le iba a suplir También Él aprendió Que podía confiar En la fidelidad de Dios Había aprendido Que Dios lo sostendría Ante cualquier circunstancia En la vida Por difícil que le pareciera Oiga bien En el caso nuestro Él es fiel Y Él sabe Hermano querido Dónde podemos ser tentados Él sabe exactamente Amén Dónde podemos ser atacados Amén Dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Primera de Corintios Diez trece No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Diga conmigo Humana Hay veces nosotros pensamos Es que la gente no sabe Por lo que yo estoy pasando La gente no sabe La lucha que yo estoy pasando Mire Yo estoy esperando Que en el día del rapto Cuando nos vayamos Amén Y estemos delante Del trono de Dios Y estemos Y van a haber gente Que se van a presentar Delante del trono de Dios Y le van a decir Señor ¿Por qué? ¿Qué te pasó a ti Mi hijo? Hijo ¿Qué te pasó? No es que Es que usted no sabe Lo que me pasó Me despreciaron Nadie me da cariño Ni amor Ni amor Ni nada Y el señor va a mirar atrás Y la gran multitud de blancos Están vestidos Va a decir Aquí alguien aquí fue despreciado Y van a salir todas esas hermanas Despreciado Pero estaban alabando a Dios Despreciado Pero estaban creyendo Que Dios Podía estar con ellos Amén En cualquier tentación Y en cualquier situación Amén Otros hermanos queridos Y usted ¿Por qué no fue? Es que No lo voy a decir Déjeme 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 seguir con mis notas ¿Está bien? Segunda de Corintios Importante El verso 12 Porque no nos atrevemos A contarnos Ni a compararnos Con algunos Que se alaban A sí mismo Pero ellos Midiéndose a sí mismo Por sí mismo Y comparándose Consigo mismo No son juiciosos Oh hermano querido Yo pido a Dios Que entre un espíritu En esta iglesia De entender Que Dios Es el dueño De todo Amén Vamos a poder hacer Tantas cosas Para el Señor Cuando tú entiendas Y hermano querido Yo no estoy Yo soy Usted cómprese La casa más grande Que pueda comprarse La que pueda pagar Cómprese el carro Mejor que pueda Cómpreselo Como a usted le gusta Si le gusta Un Mercedes Si le gusta Un BMW Y usted puede Y usted tiene Los chavos Y no se le va Usted no se va No se va a sentir No es un arrogante Sino que Gana tanto dinero Que el contable Le dijo Oye tienes que gastar Amén Tienes que gastar Para que puedas Recuperar los impuestos Porque te van a cobrar Demasiados impuestos Hay gente rica Mi hermano querido Que usted los ve Comprando Mercedes Benz No porque Ni les gusta Sino porque El contable Les dijo Te lo vas a dar Al gobierno O vas a comprarte Un Mercedes Benz Una de dos ¿Y qué prefiere usted? Así que no juzgue a nadie Por el carro que compra No juzgue a nadie Por la casa que tienen Amén Deje que cada cual Pero acuérdese Mi hermano querido Así también como gasta En la casa Así también como gasta En el carro Así también como gasta Cuando das a su salida Así cuando se sienta En el restaurante Y el Bill Son 150 dólares También póngale a Dios También en esa misma categoría Porque tú vas a aprender Mi hermano Que en medio de la lucha Y en medio de la prueba Cuando tú estás siendo tentado La fuerza que viene De parte de Dios Sobre ti Es increíble Aleluya Tú dirás Pero hermano Me debo sentir mal Tú te debes sentir mal Si estás gastando Más dinero En gustos Y en juguetes Y en cositas Que te agradan a ti Amén Pero cuando llegas a la iglesia Pusiste el 10 en un lado Amén Y todo lo demás Alondrolado Y cuando saca un billete De a 100 Dice Señor reprenda Esa no fue Es esta Se me olvidó el bolsillo Amén Tú necesitas poner a Dios En primer lugar Aleluya Gente que se molesta Por una ofrenda Hacia Dios Son gente mal agradecida Gente que no ha aprendido Que Dios es el dueño De todo el oro Y toda la Plata Aleluya ¿Sabe que aprendió El apóstol Pablo? Él aprendió Que valoraba más Dios valoraba más Su servicio Dios valora más Su servicio Que sus deseos Dios es un Dios Mi hermano querido Él mismo fijó Las prioridades En la vida Del apóstol Pablo Y durante el proceso Hacía la madurez Porque toma madurez Mi hermano querido Porque cuando tú Estás así Mi hermano Agarrado Tú no has madurado Tú eres como un niño Chiquito Amén Que si Si el juego No va como a ti Si a ti no te escogen Ese día para jugar Tú te llevas la pelota Para tu casa Si hay gente Que yo me acuerdo Yo iba Yo iba Yo iba A jugar baloncesto Mi mamá me compró Y yo iba Todo el camino Bajando la cuesta Donde vivía Íbamos para la cancha Y cuando llegaba a la cancha Este Los muchachos Decían Vamos a jugar Y yo les tiraba la bola Jueguen ahí Y a veces escogían Y no me escogían a mí Yo me quedo Para la próxima ronda Aleluya Pero ahí jueguen Ahí está la pelota Y yo me iba Y yo me iba Con los dos Con los equipos Y jugando Y mirando Y aprendiendo Aleluya Cuando no te escojan A ti Aprende 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 En la próxima Me escogían a mí Ay Gloria a Dios Pero me acuerdo Esos muchachos Que venían con la pelota Y decían Este Coge Y tú No, no, no Ahora no Ah, no Pues me llevo mi bola Me llevo mi Y hay gente Que viene a la iglesia Así, de esa manera Mi hermano querido Hay gente Que se lleva Vienen a la iglesia Y se llevan Se llevan la situación Son gente Que quieren controlarlo todo Son gente Que quieren Si no están controlándolos Ellos Yo doy gracias a Dios Que el CIC El Chief Ah Ah El Chief Commander in Chief Se llama Jesucristo La papa grande De esta iglesia Se llama Jesucristo Amén Amén El apóstol aprendió Que Dios Consolaría Aleluya Oye Y también Dios Iba a consolidar En otras palabras Él iba a fortalecer Con la adversidad Tu testimonio Cuando viene la adversidad Tu día Cuando la gente Está Que el buche Todo está Barriga llena Corazón contento La refri está llena Hay chavos en el banco De emergencia Tienen una No tienen una dona Tienen una llanta Completa atrás Ah Tienen dos carros Más No hay ningún problema Todo está tranquilo Pero el apóstol Pablo Mi hermano querido Aprendió Que a través De la adversidad Cuando no había nada Esa adversidad Iba a fortalecer Su testimonio Amén La adversidad Fortalece A los hijos de Dios Amén Las dificultades Las circunstancias Las tristezas La Biblia dice Que si con lágrimas Sembramos Con sonrisa Cegaremos Aleluya Alguien diga Gloria a Dios Filipenses 1.13 Nos dice la palabra De tal manera Que mis prisiones Y el apóstol Pablo Mis prisiones Aleluya Que mis prisiones Se han hecho patentes En Cristo Oiga esto Oiga esto Mi hermano querido Mis prisiones Se han hecho patentes En Cristo En todo el pretorio En todo el Todo el argentino Que está ahí Y en todos los demás Que dice el otro Dice Y la mayoría De los hermanos Cobran ánimo Estoy hablando De mis prisiones Estoy hablando De estar en la cárcel Y el apóstol Pablo Deme el verso 12 Otra vez Give it to me again Porque Yo no sé Si lo entendimos Give me verse 12 Amén El verso 12 Amén Quiero que sepáis hermanos Que las cosas Que me han sucedido Han redundado Más bien para El progreso Del evangelio Síguelo Síguelo Next Dice De tal manera Que mis prisiones Se han hecho patentes En Cristo En todo el pretorio Y en todo lo demás Dame el 14 Dice Y la mayoría De los hermanos Cobran ánimo En el Señor Con mis prisiones Se atreven mucho más A hablar La palabra Sin temor Yo he venido a decirte Que la adversidad No vino a destruirte La adversidad No vino a apagarte La adversidad Vino a darte Un testimonio firme Un testimonio poderoso Amén Del amor Y de la misericordia Y del poder Del Espíritu Santo De Dios En tu vida Alguien diga Gloria a Dios Se me quedó hasta el pañuelo Dios mío Bendito Jesús Amén Wow Entre más adversidad Confronto Gracias hermano Entre más adversidad Confronto Más poderoso Será el impacto Del mensaje Oh mi hermano querido Quienes nos rodean Sabrán que estamos sufriendo Y estamos pasando Una situación difícil Pero también observarán Que nuestra fe Permanece intacta Y está aún más fortalecida Que antes Pablo aprendió A ver que todo Provenía de Dios Este es un principio básico Mi hermano Para impedir Que una persona Se vuelva amalgada Oiga bien Resentida Y hostil El Señor Podría haber impedido Que ese aguijón Continuara Molestando a Pablo Él mismo dijo Amén Tres veces Pedí que se me fuera Este aguijón Y tres veces El Señor me dijo Bástate mi gracia Hay alguien aquí Que Dios te ha dicho Bástate mi gracia Hay alguien aquí Que Dios te ha dicho Hold on baby Sigue ahí Amén Si llegas Estoy al final Estoy al final de la soga Ya en el final del mecate Ya estoy Que entrego la toalla Si estás al final del mecate Haz un nudo Hermano Y agárrate Porque por ahí Viene el Señor Él no nos va a dejar Él no nos va a abandonar Alguien diga Gloria a Dios Alguien diga Gloria a Dios El apóstol Pablo Aprendió que al padecer La adversidad Esa experiencia Oiga bien ahora Ponte el cinturón Apriétalo un poquito más Él aprendió Que al padecer La adversidad Esa experiencia Lo convertiría A Él En un consolador Eficaz Pablo dijo ¿Quién me va a consolar a mí? Si no vosotros A quienes yo he consolado Y cuando tú hermano Pasas por una adversidad Dios está Atravesándote Por la escuela de la fe Para que esa adversidad Amén Tú puedas utilizarla En el futuro Alguien diga Gloria a Dios Tú puedas Estar en el futuro Y este Y si estás llorando Porque se te fue la novia De la noche a la mañana Dios te capacitó Y tú puedes llegar Donde el hermano Y decirle No te preocupes hermano A mí también se me fue Y tú Nos estamos riendo con esa Pero cuando se va El esposo de la casa Cuando una niña De 12, 14 15 años Sale con la barriga Aleluya ¿Sabes qué sucede con nosotros? Nosotros juzgamos Y criticamos Y yo pido a Dios Que esta iglesia Hermano querido Sea una iglesia Donde el pecador La persona que ha fallado Pueda venir corriendo A la iglesia Entendiendo que hay amor Entendiendo que hay bendición Entendiendo que hay perdón Entendiendo que hay gente Que ha atravesado por lo mismo Y estamos aquí Para apoyar Para animar Para dar consuelo Aleluya El apóstol Pablo Aprendió Que él podía dar consuelo Cuando pasaba Por la adversidad Alguien diga Gloria a Dios Hay de los que critican Los hijos de los demás Ay Dios mío Mira ese muchacho Mira ese muchacho Mira Uy Mira que desorden Ay Espérate papá Porque con la misma medida Que me dis Aleluya Deja que mis niños corran No Están desordenando Ahí Deja los que corran Deja los que brinquen Deja los que saltan Amén Nosotros los aplacamos No queremos que se den golpes Pero dejen los que brinquen Que salten Son niños ¿Te acuerdas cuando tú eras niño? Aleluya Y algunas Algunos ya se les está latiendo El corazón Los hijos no tienen 5, 6, 7 años Y ya estás preocupado Que vaya a pasar lo mismo Que Ay 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 No me voy a meter ahí Porque ya están Ya se aguantaron Aleluya El apóstol Pablo Aprendió Mi hermano querido Que él podía consolar A otros Cuando Dios te sana Cuando Dios te salva Cuando Dios te perdona De lo que tú hiciste Amén Y tú recibiste Esa misericordia De parte del Señor Y sentiste ¿Sabes cómo tú sabes Que la persona sintió La misericordia Y el amor de Dios Cuando llega la hora De alabar Está bien agradecido La persona mal agradecida El que no sabe El valor del perdón Y el valor De la consolación Se quedan ahí Metiéndose los dedos En el oído Sacándose la cera Soplando mocos Mirándose los zapatos A ver si Están bien brillados Amén Pero la persona Que está agradecida Porque Dios Le ha perdonado Esa persona Está alabando Está bendeciendo Está hermano querido Preparándose Porque él sabe Que va a poder Consolar a otro Que entre por las puertas En necesidad Amén Alguien diga Gloria a Dios Yo quisiera que alguien Se pusiera de pie Y diera un Gloria a Dios Wow Wow Segunda de Corintios 1 Verso 3 Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios De toda consolación Dice el cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Diga conmigo en todas Toca a tu vecino Y dile en todas Aunque sea el que está al frente Al que está atrás Tócalo Dile en todas En todas En todas En todas En todas Amén Él nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que podamos También nosotros Para que nosotros ¿Qué? También nosotros Consolar A los que están En cualquier tribulación Por medio de la consolación Con que nosotros Somos consolados Por Dios Aleluya Aleluya Bendito el nombre De Jesucristo Las llamadas Que yo recibo De diferentes países Textos De diferentes países Se me murió el hijo Amén Ellos saben Que yo entiendo Yo entiendo Lo que es que se le muera Un hijo a uno De 29 años Usted que tiene Sus niñitos pequeños Disfrútenlo Amén Padres que no están Pasando tiempo Con sus hijos Saquen tiempo Para con sus hijos Porque usted no sabe En esta era malvada En la que estamos Ahorita mismo Solamente pasando De pasada Disparando Las situaciones Que están sucediendo En las escuelas Navajeando a la gente Acuchilladas A balazos Amén Usted debe de orar Por sus hijos Todos los días Que salen Y usted no sabe Que día Que pueda suceder Dios nos cuida Dios nos cuida Pero Dios me cuidó El mío también Hermano querido Gracias a Dios Que lo encontré Amén En una sola pieza Y no fueron en pedazos Aleluya Pero vengo a decirte Que Dios Sabe como consolar El corazón Que está Que está cargado Hermano querido Por lo menos Dos, tres años Amén Nada más Todos los días Todos los días Por lo menos Diez, veinte veces al día Pensando en mi hijo Este era el muchacho Que me iba Este es el que La hermana Rita Y yo íbamos a poder descansar Porque este es el muchacho Hermana Dora Está esperando lo mismo Este es el muchacho Que me va Los demás Pues que se va a hacer Pero este es el muchacho Que me va a atender Este es el que me va Me va a atender la mano Me va a dar un préstamo Cuando lo necesite No tenga que pagar la casa Y este pelado Me lo va a pagar Si la iglesia me bota Él me recibe Este es el muchacho Yo estaba pensando eso Pero se me fue el muchacho Pero ahora Mi hermano querido Las llamadas llueven Y los textos llueven Porque con la misma Consolación Con que el Señor Nos consoló a nosotros Bendito el nombre De Jesucristo Yo pido a Dios Que nunca te suceda Pero yo te digo una cosa Hay una consolación Que viene de parte de Dios Y el Señor Me dio este mensaje Porque hay algunos de ustedes Que están pasando Por situaciones Bien difíciles Ahora Yo he venido a decirte Que el abrazo de Dios Amén El abrigo de Dios Está sobre ti Él no se ha olvidado de ti Él te está enviando Por una escuela Y con esa escuela De consolación Tú vas a poder Consolar a alguien Amén Déjeme seguir Déjeme seguir El apóstol Pablo Él aprendió Que Dios Tiene un propósito Específico En cada adversidad Aunque Pablo No lo hubiera sabido Amén Corría el riesgo De jactarse Amén El apóstol Pablo Era tan inteligente Mi hermano querido Que él hubiera corrido El riesgo De jactarse De decir Yo soy poderoso Imagínate Escribió 75% Del Nuevo Testamento 75% Del Nuevo Testamento Él dijo Judío Yo más Romano Yo más Amén Y cuando él empieza A dar su Su carta De situación Él pudo haberse Él pudo haber andado Por aquí Cuando llegara La iglesia Sí Escoger a los que saluda Escoger a los que bendice Él pudo haber Él pudo Pero Aleluya Pero Dios Le mandó un mensajero De Satanás Para que lo abofete Para que lo mantenga Humilde Algunos de ustedes Mi hermano querido Están por atravesar El momento De más humildad En su vida Por eso Dios Me dio este mensaje Para que lo agarre Amén Porque tú vas a necesitar Tú vas a necesitar Agarrar esta consolación Porque esta escuela Te va a enseñar a ti Que tú no eres el único Amén Todas las cosas No son Hay gente que creen En los tres Me Myself And I Para mí Y yo Y yo Y piensan que las lágrimas Tuyas son las únicas lágrimas Cuando hay otros Que están llorando También Y están necesitando Que tú aligeres Y pases la escuela Que Dios te invito Y te gradúes De esta escuela De adversidad Déjame Déjame decírtelo ahora Dios quiere que tú Te gradúes De la escuela De la adversidad Porque si no te gradúas Te tiene que mandar El curso de nuevo Mientras más te amargas Mientras más te agrias Mientras más Dices Que iglesia Que Dios A mí Dios no me paga la renta A mí no me diga La comida A mí Dios A mí Dios no me hace Te amarga Te agria Y entonces Dios Te permite Otras vacaciones De adversidad Porque Él quiere Están en esta ciudad Insegura Tienen esposo Pero están insegura No se sienten amada Yo he venido a decirte Que Dios te está preparando Con ese espíritu De consolación Que tú puedas consolar Aquellos que tienen necesidad Alguien diga Gloria a Dios Y sabemos Romanos 8 28 Y sabemos Hay un propósito definido Y sabemos Que a los que aman A Dios Yo quisiera Que alguien Lo dijera Con convicción A dos o tres De sus vecinos Yo quisiera Que alguien Se pusiera de pie Y le dijera A dos o tres Todas 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 Y sabemos Que los que aman A Dios Algunos no se pueden mover Yo sé Todas Todas Las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Hay alguien aquí Que está llamado Con propósito Habrá alguien aquí Que está llamando O tú estás aquí Nada más Amén Por jugar Habrá alguien Que pone pie Dice Yo he sido llamado Con propósito de Dios Con propósito divino Amén Tal vez estoy triste hoy Pero Dios Me ha llamado Con propósito Alguien diga Gloria a Dios Siéntese Ya vamos terminando Deme en cinco minutos Y nos vamos ¿Está bien? Entonces es más Vamos a darle esperanza Venga Venga para acá Bismarck Vamos a darle esperanza Hermanos Hermanos Cuando oyen música Ya sienten Ya nos vamos Gracias a Dios Aleluya Aquí no estamos Con cultitos De una hora Amén Aquí venimos A lo que venimos A lo que venimos Gracias.